Es importante lo que decía Cintia de cuál es nuestro lugar, la estructura avante que cabe hacerse porque después de este acontecimiento que ocurrió en otro día en Plaza, que es efectivamente una derrota del gobierno. Yo creo que es una derrota del gobierno porque más allá de todos los tecnicismos hubo una contundente respuesta social y gracias a Fernando y Mejide en un programa, que a nosotros nos cuesta ver, pero no me acuerdo en qué canal, le preguntaron cómo es posible que no se rectificara inmediatamente la Corte ante semejante manifestación social. Dijo, la Corte no necesita la legitimidad social. Así que dijo, absoluto desparparo y tranquilidad. De alguna manera es una respuesta que ellos están dando, ellos están dando esa respuesta. La Corte no necesita la legitimidad social porque ellos interpretan que definitivamente las instituciones están bien, todas las instituciones están bien. lo cual no es cierto, cuando determinada, están dando reclamos sociales. Él ahorita contempla en las instituciones, no puede hablar, no tiene la respuesta, no puede ser abarcado por la doctrina y la estructura de las instituciones. Las instituciones deben ser modificadas. De modo tal que en este momento pederla el juicio a la Corte y su remoción es pertinente. Y esto es muy importante porque, más allá de todo tecnicismo, se trata de que la respuesta social sea escuchada en términos no solamente políticos, sino también institucionales. Hoy hay, en este momento, desarrollándose al mismo tiempo que esta Asamblea, una convocatoria de juicio para firmar, juntar firmas para enjuiciar a la Corte en el Paque Centenario. Y esto es una cuestión que tiende a que transformar en acto y prolongar los sancionados socialmente en la plaza. De modo que, ese es uno de los lugares en donde debemos estar. Como movimiento social, digamos aquí. Otro de los lugares es expandiendo y desplegándonos en los núcleos culturales. Los núcleos culturales hacen una nueva convocatoria para el día 22, el lunes próximo, este no, el otro, dentro de dos lunes, digamos. El día 22, para debatir. Nosotros no tenemos que participar ahí como en función de una representación. Digamos, nosotros tenemos que llevar representantes ahí. Nosotros tenemos que ir todos. Carta abierta es un colectivo cultural y, como muchos otros, está siendo afectado débitamente por las políticas de este gobierno. Es decir, en tanto tales, en tanto expresión del campo cultural, como pueden ser los actores, los cineastas, los científicos, etcétera, etcétera, nosotros también estamos afectados. Nosotros no podemos reunirnos tan libremente como antes. Es decir, tenemos que andar buscando lugares. Tenemos que... No hay... No nos ofrece este lugar, este país hoy, con tanta facilidad, espacios de expresión. Y tenemos que generárnoslo. Este es uno fundamental. Tenemos que aprovechar todo lo que tenemos y tenemos que expandirlo y participar en forma directa. Son lugares de debate público donde tenemos que llevar propuestas de cómo queremos que se siga desenvolviendo esta iniciativa, que si bien tuvo su punto de partida y de inicio en una subpropuesta de este espacio, no es propiedad de este espacio. Somos... concurrimos ahí como en niveles autónomos y debemos participar masivamente, digamos. ¿Por qué? Porque es la necesidad que tenemos en este momento de ampliarnos, digamos. Es como construir un frente cultural que nos reivindique frente a tanto atropello, que reivindique nuestra vida, nuestra vida como partícipe del mundo de la cultura y nosotros tenemos que participar ahí regularmente, siempre. Es un compromiso tan importante como venir acá. Es decir, porque allá, en ese lugar, y por lo menos si lo veo yo, y creo que esto sea un punto de debate hoy en esta asamblea, yo creo que nosotros tenemos que concurrir todos ahí y llamar a muchas manos, a todo el mundo a participar. ¿A qué hora? Es a las 7 de la tarde, en la sala Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras, que está en la calle 25 de mayo, al 200, 201. De modo que, bueno, lo central de mi intervención era poner en debate esta cuestión. Ha habido un documento, tenemos que pensar cómo queremos participar de este lugar y discutirlo bien. Ese grupo de colectivos culturales. Exactamente. Ha habido, en la movilización, ha habido un avance. Cartel, chico, bueno, es incipiente, no era lo suficientemente grande como para abarcarlo, después se confraternizó con la asociación argentina de actores. Este espacio hay que agrandarlo, tenemos que participar de él en todo ámbito. Así como en la calle, como fue el otro día, también incipientemente, con esfuerzo, porque, bueno, de alguna manera es como un espacio refundacional, digamos, del mundo de la cultura, de la ciencia, de la educación, que debe unirse por sus propios intereses, en defensa propia. Bueno, esto, creo que hay que debatirlo hoy acá. Poder repetir el lugar y la hora de... Sí, es a las 19 horas, ya vamos a mandar una comunicación a toda carta abierta, como se hace por el mes, ¿no? Ah, no es hoy, yo entendí que era hoy. ¿Cuánto es? No, es el lunes 22, a las 19 horas, en el espacio, en la sala Paco Unondo, de la Facultad de Filosofía y Letras, en la calle 25 de mayo, 201. Ya lo vamos a matar por el 20. ¿De acuerdo? Bueno, nada más.